Encenderlo, que se sube esto y empieza a hacer la imagen. Amigos, yo creía que esto era... Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Cris Belisoto y soy tu asesora de imagen. Gracias por estar aquí y bienvenidos a este canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Que esto es todos los domingos a las 4 pm. Y bueno, como vieron en el título del video, hoy vamos a hacer un versus de este depilador facial super moderno y este perfilador. Y bueno, este depilador facial promete, además que su empaque es como el de un labial. Y cuando hacen la publicidad, eso es como que lo que resaltan, que lo puedes llevar muy fácil en tu cartera como un labial. El empaque es muy lindo. De verdad parece una pintura de labios. Si lo destapamos, así es el cabezal. Y bueno, por aquí se enciende. En su caja dice que remueve todo el vello facial al instante sin irritar y que es seguro para todos los tipos de piel. Este aparato tiene una tecnología giratoria en su cabezal que permite remover el vello de cualquier longitud. Además, elimina la pelusa que no es más que vello que tenemos en el rostro. Y bueno, promete un maquillaje impecable luego de utilizarlo en nuestro rostro. Posee una luz para identificar con claridad el vello y cortarlo. Además, su cabezal es removible para facilitar la limpieza de este aparato. Ahora los dejo con la reseña. Ok, bueno, entonces vamos a probarlo. La hojilla, navaja o perfilador, si no la estaré utilizando ya que me irrita un poco. Pero vamos a usar este aparatito y vamos a compararlos. Evaluamos los pros y los contras de cada uno. Lo primero que hice fue lavar mi rostro con un jabón o alguna barra limpiadora que tengas en tu casa. Ok, bueno, vamos a estar destapando este aparatito. Así es como se ve. Y bueno, es como un labial, tal cual. Bueno, procedemos a encender aquí, que lo que hago es subir esto. Y empieza a hacer la maquina. Nos acercamos un poquito más para que vean cómo lo voy usando. Ok, bueno, no sé si en cámara se note, pero aparte de mi bello barro que tengo acá, tengo un poquito de vellito aquí en el bozo. Y bueno, en la cara, esa pelucita que siempre tenemos, que cuando nos maquillamos es que nos damos cuenta que la tenemos allí, esto promete quitarlo. Así que bueno, vamos a probarlo. Un truco es utilizarlo, bueno, y es como recomiendan hacerlo, de forma circular. Suena un poquito, pero no duele nada. Amigos, si cortó. Si se nota full la diferencia, o sea, yo la noto. Si noto full la diferencia. No sé si en cámara se logra apreciar, pero sí, sí quita los vellitos, por muy cortitos que sean. Ahora vamos a empezar a aplicarlo por el resto del rostro. Aquí da un poquito de miedo porque tenemos patillas. Pero voy a cortar un poquito como para destaparlo. Y cuando lo destapamos, veamos si se quitó o no. Recuerden siempre hacerlo de forma circular. Y bueno, recomiendan no aplicarse nada más en el rostro. Busquen en internet y recomendaban lavarte el rostro. Y sin aplicarte nada más, comenzar a aplicar en forma circular este apartico. Y luego de hacer la depilación facial, es que procedemos con el resto de los productos de Skincare. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue un cabello mío! Amigos, yo creía que esto era pura mentira. Creía que no iba a quitar los vellitos, pero cuando lo destapé fue que me di cuenta que sí los quitó. Realmente, ya se los voy a mostrar, pero por lo menos aquí. No sé si en cámara se logra apreciar, no sé si se logran ver en cámara. Este y este. Es lo que siento que no quitó. Y como eso es así, uno que otro por allí. A simple vista tú ves el aparato y como que dudas un poco, pero no si sirve. El bozo, total. Me lo quitó totalmente. Sí. El bozo sí me lo quitó. Y sí lo logró notar. Más que todo fue cuando lo destapé. Perdónenme por mis uñitas que no me las he mandado a arreglar. Porque me lastimé aquí y tengo una cortada allí hasta que no se cure. No me las puedo arreglar totalmente. Bueno, ahora les voy a mostrar. Esto quizás parezca un poco asquerosito. Me voy a mostrárselo para que vean. Donde están allí todos los vellitos. Qué guácala. Qué guácala. Pero sí están allí todos los vellitos. No sé si se logra ver, pero sí están allí. Trae un cepillito para limpiarlo. Y para limpiarlo aquí adentro también. Esto de verdad es muy asqueroso, pero se los voy a mostrar. Aquí están los vellitos que quitó. Esos son los vellitos que retiró, amigos. Sí sirve. Estoy sorprendida. Bueno, luego de pasar el depilador facial por el rostro, procedemos con la rutina de skin care. Y bueno, ya está listo. Ahora vamos con la calificación. Depilador facial versus perfilador. Navajo o ojilla, como la llames. Ambos se pueden usar fácilmente. Este simplemente con pasártelo en dirección del vello te quita los vellitos también del rostro. Al igual que este. El uso de este es súper fácil. Lo único que tienen es que destapar, encender aquí y allí, como pueden oír, hace ese ruido. Este, así suena. Este, y bueno, lo va pasando de manera circular en todo el rostro. Y de verdad, es de muy fácil uso. Entonces, ambos son de fácil uso. Ok, ahora vamos con el alcance. Este, al no tener algo filoso en comparación a este, tiene más alcance al momento de depilarnos. Ya que, por lo menos, podemos pasar con facilidad por esta área, por acá. No sé, hay zonas que con el perfilador a veces es difícil como pasarlo. Como por ejemplo, en esta zona. En el pómulo también. Lo que es estas tres partes. Quizás es un poco más difícil con este, ya que como es recto, este, no puedes como meter bien por acá o aquí. Esto como tiene este ángulo acá, no puedes pasarlo bien. Entonces, bueno, con este, tiene mucho mayor alcance, de manera más fácil, que el perfilador. Bueno, a mi grabadora se le acabó la batería, así que me van a escuchar por aquí. Quizás aquí se escuche con un poco más de eco y todo el sonido que pasa alrededor, ahí está pasando también. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, nos quedamos en el alcance, en que este tiene mucho mayor alcance que el perfilador. Ahora vamos con remueve todo el bello. Bueno, la verdad es que creo que ambos se llevan aquí una estrellita. Porque con este, a pesar de que es difícil llegar, que si es ciertas zonas, sin embargo, remueve todo el bello. Y bueno, con este, que creí que había unos que iban a quedar o que iban a quedar mucho más que con esto. Bueno, me sorprendió porque también remueve gran parte del bello. Quizás, bueno, esos pelitos por allí que quedaron, que les dije que fueron como dos que no quitaron. Pero quizás es porque eran muy corticos o no sé. Simplemente no lo pasé bien, quizás, por esa área. Y bueno, entonces la conclusión es que ambos remueven todo el bello. Este no irrita tanto como este. Realmente creo que no irrita a menos que tengas la piel súper sensible. Quizás sí llega a enrojecer un poco si lo pasas tanto en la misma área. Y como uno va haciendo los movimientos circulares, quizás te puede irritar un poco. Pero o sea, es mucho, mucho, mucho menor el porcentaje a esto. Esto sí irrita. A mí me llega a irritar mucho. Cuando me lo paso se me pone la cara roja. O en ciertas zonas se me pone la piel irritada. Entonces, esta no irrita y esta sí. Ok, el precio. Esto te puede llegar a costar hasta 20 dólares. Lo vi en internet. El precio varía, pero te puede llegar a costar hasta 20 dólares. Mientras que esto te cuesta solo un dólar. O creo que menos. Venden el paquetico de tres perfiladores por un dólar. En relación a, no sé, quizás lo práctico que es más este que este. O bueno, allí se los dejo a ustedes a su opinión. Pero bueno, el precio sí varía mucho. Pero la cuestión es que este quizás lo tengas que estar reponiendo mucho más que esto. Esto no sé cuánto tiempo durará. Pero es algo seguro que va a durar más que esto. Ya que esto se va como mellando y luego las tienes que botar. Las usas una o dos veces y luego tienes que cambiarla. Entonces, a la larga, creo que gastas más con esto. Porque vas comprando, comprando, comprando en todo un año. No sé cuántas puedes llegar a comprar. Entonces, bueno, allí la relación o el versus del depilador facial versus el perfilador. Y bueno, cuéntame qué otros versus quieres ver por este canal. Además, cuéntame si te depilas el rostro o no te depilas. Cómo lo haces, cuál es tu método. Y no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Y bueno, nos vemos el próximo domingo en un nuevo video. Besitos.